A ver esas palmitas arriba, a ver esas palmitas arriba mis amores, a ver Quiero cantar con ustedes Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Como estés, como estés, yo siempre te cuidaré Y dices, pero si un día tú me llegas a trazar Si tú me haces un mal de malo alcohol Porque yo tengo aún mi orgullo de usted Sufriré, lloraré, pero no me humillaré ¡Qué rico! ¡Vamos, Anita! ¡Tú eres la culpable! A ver esas palmitas arriba, ¿dónde estás, Mabel? Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, donde estés, yo siempre te cuidaré Y dices, pero si un día tú Poderé perdonar hoy para mí Si tú me haces un malo que pago con tu mal Porque yo tengo aún mi orgullo de usted Sufriré, lloraré, pero no lo humillaré Sufriré, yo miraré, pero no lo humillaré A ver esas palmitas arriba ¿Dónde están las vecinas chismosas? ¿Dónde están, Zajoto? Por nada del mundo, te olvidaré Por nada del mundo, te dejaré Porque en verdad te quiero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por las cosas más bellas Por nada, dolor del mundo Por nada del mundo, te olvidaré Por nada, dolor del mundo Por nada del mundo, te olvidaré Por nada del mundo, te olvidaré Muchas gracias, hasta la próxima Los quiero mucho